¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! ¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero en el atardecer y bajo la luna ¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! ¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! ¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero en la mañana y en la tarde también! ¡Te quiero en el atardecer y bajo la luna! ¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Skidamarinka-dink-a-dink! ¡Skidamarinka-dum! ¡Te quiero! Esquidamarin cading cading, Esquidamarin cading, Esquidamarin cadu, te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también, Te quiero en el atardecer y bajo la luna Esquidamarin cading cading, Esquidamarin cadu, te quiero Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar, Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar, Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar, Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Cumpleaños, feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Empecemos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pereciamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Aquí, cepilla, allá! ¡Así es como las niñas sonreirán! ¡Cepilla! ¡Shh! 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 ¡Cepilla! ¡Shh! 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 ¡S Cepilla adelante y atrás, cepilla aquí, cepilla allá, así es como los niños sonreirán. Cepilla, cepillate los dientes, cepilla, cepillate los dientes. Cepilla, cepillate los dientes, cepilla, cepillate los dientes.